Hoy vamos a hablar de un tema muy 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 de moda, culturismo natural en toda regla y cuando me refiero culturismo natural, me refiero culturismo de competición natural, ¿vale? Yo llevo 15 años preparando atletas, tengo experiencia en preparación atletas con química y sin química, ¿vale? ¿Y por qué hablo de este tema? Porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta atleta, tanto chicas como chicos de competición, que he preparado personalmente bajo mi tutela para competir en culturismo natural. Pero hasta ahí, todo perfecto, ¿qué problema hay? ¿Has preparado para competir natural? Sí, pero no ha ido natural, porque el propio atleta le ha dicho, Rodrigo, quiero salir a esta federación, pero quiero salir por encima de lo normal. ¿Qué podemos hacer para burlar el control antidoping? Y aquí hay mucha gente que, bueno, que sabe que se puede burlar, pero hay mucha gente que no, y por eso, pues hay personas que, pues, dicen que como Andorin pasó el control antidoping, pues quieren directamente, pues que directamente, pues, es natural, ¿no? Y aquí yo voy a desmitir, desmitir una cosa totalmente ayuda. Un control antidoping se puede, se puede burlar, se puede falsear, o se puede pasar si la persona le está probando un atleta o un preparador que sabe cómo burlarlo, prepararlo, o cuánto tiempo de salida tiene cada sustancia. Es decir, no voy a decir una risa de sustancia que hay en el culturismo, pero el culturismo tenemos muchas armas químicas para podernos desarrollar. Testosteroides orales, clenbuterol oral, clenbuterol inyectable, testosterona en agua, testosterona en forma de propionato, tenemos testosteronas de diferentes seres como enantatos, cipionatos, decanoatos, pero también tenemos otras cadenas cortas como los propionatos o los acetatos, incluso testosteronas en agua. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Que hay un arsenal muy grande y cada producto que tú te inyectas tiene una vida en la sangre. Es decir, hay productos que en seis semanas desaparecen de la sangre y no darías control antidoping. Hay otros productos en forma de pastillas que en cuatro semanas desaparecen de la sangre y no darías control antidoping. Otros productos como el clenbuterol hasta en 25 o 30 días desaparecen de la sangre. El whistlot inyectable en cinco semanas desaparece de la sangre. Y otros componentes como el andrión que pueden durar hasta cuatro o cinco días y desaparecen de la sangre. Por lo tanto, si tú tienes claro cuáles son los arsenales para burlar un control antidoping, vas a ir regulando en la neta los cuatro primeros meses. Puedes tomar testosteronas o esteres más largos, editando evidentemente en teca dura bolín que tarda mucho más tiempo. Y según se va acercando, vas emitiendo esteres más cortos de acción más rápida del sistema endocrino, sistema renal, sistema san niño y tú puedes burlar el control antidoping sin ningún problema. Por lo tanto, cuando alguien me dice, es que no he dado positivo al control antidoping, es que has hecho una buena preparación. ¿Por qué te digo esto? Porque en el año 2016, 2017 y 2018 estuve llevando a una grieta de culturismo natural que ganó varias veces campeonatos de Madrid, de España, etcétera, etcétera. Y todos, todos los controles antidoping se dieron como negativo. Y también la prueba del polígrafo, muy curioso, muy curioso. Y esa prueba también salió como que no había mentido. Es decir, que tienen prueba de polígrafo, que me parece algo dictatorial y algo que vamos, como peor que militarizados. Pero las personas, curiosamente, que no dan positivo en el control de orina, no suelen dar positivo que han mentido en polígrafo. Por lo tanto, ahí voy a dejar un reciso que es algo muy, muy curioso. Y por ende, los que sí dan el control, sí dan también en el polígrafo. Y luego, hay otra federación española, por supuesto, que no utiliza polígrafo, así que solamente utiliza la prueba de orina. Y yo lo que digo desde aquí es que un preparador que sepa cuáles son las miras medias de la sustancia, puede preparar cualquier albeta y seis semanas antes lo deja completamente limpio, lo mete elementos que le ayuden a drenar y aumentar la diurelisis, como alcalinizar la orina y esta persona va a dar negativo y esto se lleva haciendo muchos y muchos años. Por lo tanto, que una persona pase un doctoratidópil no significa en ningún caso que esa persona sea natural. Y podría decir desde aquí, con mi experiencia, que 10 de 10 personas que compiten natural, de 10, 7 están ciclados. De 10, 7 están ciclados. Solamente que saben cómo pasarlo. Así que, viva el culturismo, pero en todo. Culturismo normal, culturismo natural, son primos hermanos, unos se ciclan mucho más y otros ciclan mucho menos.